Tenemos más información, gracias por acompañarnos. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al doctor Saúl Paniagua, que nos acompaña para ampliarnos la información y los preparativos, porque están desde muy temprano para la posesión de Donald Trump. ¿Cómo está? Bienvenido. Es un gusto, un gran saludo a Bolivision en este momento. Bueno, nos preparamos para vivir, en todo caso, quienes van a transmitir desde Estados Unidos, de Washington, en directo, esta posesión mediática del nuevo presidente de los Estados Unidos, el número 45, que durante cuatro años estará en el manejo de la cosa pública en este país considerado más grande del mundo. Doctor, le decíamos, ¿no? Desde muy temprano están los preparativos, pero ahora hay manifestantes que están desafiando a Donald Trump desde el día de ayer, precisamente, esto en Nueva York y en Washington. ¿Por qué? Yo considero que no tienen gran presencia, en todo caso. Por eso esto más que nada es mediático. ¿Qué es lo que ellos prevén, los manifestantes? Ellos están en el tema, sin duda, migratorio, que es un elemento trascendental y es parte de esta nueva visión de los Estados Unidos, como la concibe Donald Trump. Pero no va a tener mayor trascendencia, porque entiendo que hay, inclusive, detenidos, pero creo que es muy importante el tema de la seguridad, porque hay un entorno bastante, es decir, existe un control aéreo del espacio aéreo para evitar el tema de drones y todo aquello, ¿no? Hay un espacio de exclusión aérea y de control, evidentemente, el tema de la seguridad es fundamental, es muy importante, se imagina, suceda algo. Pero controlan desde el tema de camiones, vehículos, etc. Es un control bastante riguroso. Están hablando algo así como 100 millones de dólares, que es lo que se está invirtiendo en este mediático espacio televisivo, periodístico y propagandístico que se va a tener en la posesión del presidente número 45 de los Estados Unidos. Doctor, hay a lo que llama la atención y se conoce que dentro del gabinete de Donald Trump no habría ningún latino. ¿Esta es la política que va a manejar? Está muy claro, sin duda, sin duda. América Latina no aparece en esta gestión. Evidentemente, cómo necesita del latino Estados Unidos, pues lo demuestra en este momento, porque va a captar la propia gente que probablemente no alcanzó a tener un espacio de trabajo y de gestión en las anteriores presidencias, la que acaba de Barack Obama. Pero, sin embargo, creo que hace muchos años Estados Unidos dejó de mirar el patio trasero, como lo denomina, en este caso, América Latina. Pero, ¿qué es lo importante? Creo que hay que ir un poco más adelante y mostrar a un Estados Unidos que quiere recuperar su protagonismo en el mundo, no solamente en el ámbito interno, que tiene mucho que arreglar, sino arreglar especialmente sus finanzas, porque, sin duda, el crecimiento de la balanza de comercio de Estados Unidos con relación a China es bastante negativo. Doctor, ¿a qué se refiere cuando Donald Trump dice hacer de nuevo grande a Estados Unidos? Yo considero que es el protagonismo, porque él viene de un exitoso, de ser un exitoso empresario con visión, no es nada tonto, sin duda. ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? Decirle, no, yo te quiero, pero firma aquí, son los términos que él utiliza. ¿Es bueno o es malo? Yo considero que es bueno, ¿por qué? Porque cuando se tiene alguna presión de ser el mejor, pues tiene que mostrar por qué es el mejor, en qué condiciones puede ser mejor. Y eso creo que es una buena lección para todos, ¿no es cierto?, de exigirnos que desaparezcan esos populismos de izquierda, entre comillas, para ingresar a una gestión de mostrarse competitivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesita, en el caso concreto, América Latina? Mostrarse competitivo. Evidentemente, hay una recesión en el continente. Alrededor del 45% del PIB de América Latina significa Brasil y Venezuela, que están en un periodo de recesión. Y en cuanto a las relaciones, volviendo nuevamente a tener relaciones con diferentes países, con, por ejemplo, con Peña Nieto y con Putin, se ha estrellado y aún no ha sido posesionado. Claro, es muy clara la posición, ¿no? Decir, bueno, señores, América Latina, aquí tenemos una especie de párate, nosotros vamos a ser protagonistas, queremos generar empleo, captar los recursos que se fueron, que se espumaron de Estados Unidos, que salieron, vengan empresas, trabajemos desde aquí, desde Estados Unidos. Probablemente esto signifique un reto importante, porque esta visión individualista no sea tan productiva en el fondo, porque con ese tipo de política proteccionista, porque ya está en desacuerdo, por ejemplo, revisar el NAFTA, ese acuerdo que se ha dado de área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso va a estar sin duda en revisión, pero la propuesta de Donald Trump es, está bien, yo te doy, pero ¿qué me das? Doctor, y estrellarse con China tal vez no sea una buena estrategia. Yo considero que es interesante, ¿por qué? Porque China sin el hemisferio norte, sus productos no van a tener una acogida, ¿no es cierto? Entonces, China va a tener que negociar con Estados Unidos, porque se va a manejar, por ejemplo, el 70% del comercio chino lo compra el hemisferio norte. Si no le compra a China, lógicamente la recesión económica va a ser más capital para la producción china. ¿Quién le va a comprar si obviamente está tomado el mercado? Por eso es que va a haber un proceso de negociación. Por eso es el gabinete que tiene en este momento Donald Trump, que ha presentado, ha preparado, habla de millonarios y todo aquello, pero más que nada son tecnócratas que van a ingresar a un espacio que no había copado Barack Obama, por un enorme problema que ha tenido Barack Obama en el ámbito internacional, inclusive en el ámbito interno. Pero sin embargo, con una visión populista, Barack Obama se trató de mantener en estos ocho años en el poder, pero no ha generado una expectativa. Si Estados Unidos se considera la primera potencia del mundo, tiene que demostrarlo en todas las áreas. No dejar hacer y dejar pasar como ha significado, por ejemplo, la presencia de un país como Rusia, que no es tan trascendente. El PIB de Rusia es igual al de Portugal, por ejemplo. Sin embargo, en ese dejar hacer y dejar pasar, Barack Obama perdió la oportunidad de asumir una actitud positiva en el manejo del contexto internacional. Pero en definitiva, creo que es muy importante, en particular para nuestro país. ¿Por qué? Porque con Estados Unidos tenemos el tercer socio comercial de Bolivia, es Estados Unidos. Entonces, creo que debe cambiar la política exterior, especialmente de nuestro país. Y, por ejemplo, restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en mi concepto, es fundamental en este periodo de transición. ¿Por qué le digo, Nicole, esto? Porque están cambiando, no solamente las economías, sino las políticas. El próximo año habrá elecciones en Brasil. Este año, en el mes de febrero, ya Correa, el presidente Correa, en Ecuador. Y muy próxima también la de nosotros. Se va, claro, Correa, el próximo mes de febrero ya no va a estar en el poder. Habrán elecciones en los próximos meses en Chile, en Paraguay en 2018. Se va Nicolás Maduro en 2018, se presume. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En este caso, en nuestro país, no podemos convertir en una isla sin socios. Tenemos cabrinos al espacio. Y decir, bueno, señores, nosotros queremos relaciones diplomáticas. Nosotros queremos esto. Nosotros damos esto. Entonces, ¿ustedes qué nos da Estados Unidos? Entonces, creo que tenemos que ir a competir. Tenemos que salir de este ostracismo. Porque populismo de izquierda, populismo de derecha, obviamente son polos opuestos que se contraponen. Entonces, tenemos que cambiar nuestra política exterior y manejarnos en ese contexto. Gracias, doctor. Estaremos a la espera, ¿no? Sí, sí. A las 11 de la mañana con 30 minutos jure el nuevo presidente de los Estados Unidos. Le agradezco, doctor. Es un gusto. Que tengan buen día. Felicidades. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más. Nosotros continuamos con más. Gracias. Gracias.